Querido estilócrata, antes, ahora y en el futuro, da igual lo que hagas en tu vida, ya sea ser empresario o ser empleado, o que intentes hacer tu trabajo lo mejor que puedas, o que intentes ser el mejor en algo, que decidas vivir en el mismo lugar donde naciste toda la vida, o que hagas deporte habitualmente, da igual, siempre habrá alguien que te critique, que te juzgue, que te envidie, y esto puede ser peor cuando ese alguien está dentro de tu familia. Quizá por esta razón no sepas cómo reaccionar o lidiar con ello. Independientemente de lo anterior, existen personas que son tremendamente negativas, son lo suficientemente egoístas como para pensar que el mundo está confabulando contra ellos. Son tan narcisistas para creer que todo es culpa suya. Dependiendo de lo conscientes que sean del problema, tendrán más o menos intención de solucionarlo. Con base a ello, les puedes intentar ayudar. Pero en muchas ocasiones, no servirá de mucho. La mayoría de las veces, lo mejor es alejarte. Consejo no pedido. Consejo no escuchado. No se trata de no ayudar a nadie. Pero hay personas que hacen que un problema suyo, también sea nuestro. Recuerda que la persona que más te juzga, eres tú mismo. Es fácil fijarnos y quejarnos de quien nos juzga. Pero la persona que más lo hace generalmente, eres tú mismo. Nosotros mismos. No por la autoexigencia que nos imponemos, sino por el miedo que tenemos sobre la opinión que tendrán otros sobre nosotros. Hace miles de años, uno de los factores determinantes en nuestra supervivencia, estaba directamente relacionado con la opinión que tenía la familia sobre nosotros y nuestra responsabilidad de reproducirnos. De ahí que, como mejor nos vea el resto, mejor nos irá. Por lo que nuestros instintos más primitivos, nos empujan a darle demasiada importancia a lo que piensa la familia de nosotros. En general, la familia que te critica, simplemente hacen eso sin importarles en realidad, si lo que haces está bien o mal. O cómo te va y qué haces, sino por una cosa de costumbres y creencias que ellos ven mal y creen que si haces las cosas de forma diferente, está mal aceptado y será mal visto por otros. Lo que significa que la mejor opción es hablarlo. Dar tu punto de vista y no cambiar de parecer. Poner tu punto firme del por qué te molesta que te juzguen y por qué no quieres que vuelva a repetirse. Ten en cuenta otro punto. La verdad sobre las críticas es que la mayoría están en tu cabeza. Tendemos a recordar con mucha facilidad los sucesos negativos que hemos tenido, más que los positivos. Nuestra memoria es muy selectiva, pero los tiempos han cambiado y no necesitamos dedicar tanto esfuerzo, tiempo y energía en recordar todo lo malo que dicen sobre ti o todo lo malo que te ha pasado. Puedes gestionar y dedicar esa energía a hacer cosas mucho mejores. Está bien aprender de los errores, pero no hay que obsesionarse con ellos. No toda crítica es mala, así que aprende a diferenciar. Recuerda que la negatividad y las críticas son como una pared, un muro. Si te centras en ello, irás directo a él y te estamparás. Perderás tiempo. Tu mente se bloqueará con mucha más facilidad. Tu atención se dirige hacia donde apuntas. Ser juzgado suele ser un factor que distrae sumamente poderoso. Pon esto a un lado. En vez de creer que es un altavoz que resuena, piensa que no va contigo. Pero ten en cuenta algo muy importante. Que las críticas son de tu familia. Por ende, no siempre son algo negativo. Hay veces en que ellos te quieren ayudar. Te lo dicen a la cara. Con respeto. Juzgan algo que creen que haces mal. Y esto en muchas ocasiones puede ser bueno. Reconocer este tipo de críticas es bueno. Se caracterizan por venir de gente que te aprecia y te respeta. Por personas honradas. Que lo que quieren es mejorar la calidad de su relación contigo. Es importante que sepas distinguirlas porque te pueden ayudar mucho en tu vida diaria. Amigo estilócrata, dinos, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.